Yo sí quise, aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a ir, tenemos tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Déjalo así, maría. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Hola, ¿qué hacen? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Como todos los jueves y viernes, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Su cita habitual con la estridencia audiovisual. Hoy es seis, seis. El día domingo, el día de la mujer. Hay marcha. Hay marcha de las mujeres el día 8 de marzo. Y la otra semana, nuevamente, el fracaso se les va a colocar por el frente a un sector que supuestamente está depositando todas sus esperanzas. Y hay otra marcha. Otro fracaso más. Y hoy vamos a estar mostrando, ayer dijimos que íbamos a mostrar. Mira que ayer cumplimos la promesa de no mostrar nada de la nada. Y lo logramos. Pero hoy, lastimosamente, quiero decirle que hoy sí te vamos a dar hasta con el tobo. Con una chola petrolera mojada. Para que sea serio y te organice. Muchas cosas están pasando hoy, pero yo, antes de... Tengo que hacerle publicidad a Café Santa Ana. Publicidad. Si no te gusta a ti, le gusta a tu hermana. Café Santa Ana, desde el estado Trujillo. Para que te lo tomes con un malojillo. Café Santa Ana. Ese café es bueno, oyeron. Ustedes no tienen ni idea de cómo activa en este programa a toda nuestra audiencia. Así que, búsquelo en su supermercado o venga a BTV, que no le vamos a dar. Son las 10 y 10 de la noche. La etiqueta de la noche de hoy es Chávez, el nuestro en ZK. Es la etiqueta, ¿no? Chávez, el nuestro en ZK. Son las etiquetas en la etiqueta. Pero, más tardecito, vamos a convocar a otra Chávez, el nuestro en ZK. Pendiente y vista. Faltan cuatro seguidores para que la cápsula, arrobalacapsula.bzla, tenga los 2.000 seguidores. Lo hemos logrado después de, bueno, de picar la torta, de hacer un go on me, como lo hace el señor Luis Singaz. Así que, muy pendientes de lo que pase. Arrobalacapsula.bzla. No. Síganla en nuestras redes sociales. Miren, es una noticia de hoy. La noticia, presidente Maduro. Se ha decidido un plan de guerra contra Venezuela desde la clase blanca. Y, al parecer, todo indica que han utilizado a un esperpento de la democracia. Que en estos días contrató a un supuesto humorista para que le lanzara bananas a los periodistas. Se llama Jair Bolsonaro. Al parecer, todo indica de ustedes. Por eso es que empezaron una serie de situaciones en diciembre, ¿se acuerdan? Por allá, por el 24 de diciembre, 23 de diciembre, se presentaron unas situaciones allá en el estado fronterizo con Brasil. Un ataque, unos supuestos personajes que andaban, bueno, comprando gente, tratando de robar armamento, etcétera, etcétera. Pero, bueno, nosotros estamos prestos para la batalla, prestos para el combate. Quiero mandarle un saludo a los compañeros del Batallón de la Guardia No Presidencial en Miraflores. A todas sus mujeres estuvimos hoy con el Potro Álvarez, Winston Vallenillas, con el Cubiro. El Cubirito. El Cubiro, el Cubiro padre, Cubiro hijo, y con el compañero, el general Lais. Así que, mandarle un saludo al Mayor Díaz, Ontiveros también. Muchas gracias por la invitación. Así que, tenemos más noticias, señor director. Vamos a ponerlas ahí, por favor. Se ha decidido un plan, ya la tenemos. Ejecutivo solicita amplia difusión de campaña. Las sanciones son un crimen TV, redes sociales y evento político. Esto fue lo que dijo hoy también la vicepresidenta, que se ha ido ante la Corte Penal Internacional para individualizar cada una de las acciones que van en contravía de los derechos económicos, sociales y culturales. Un 53% estadounidense desaprueba gestión de Donald Trump. Pero recuerden que tiene bastante big data y puede ganar las elecciones. Vamos con la siguiente noticia. Ya no tenemos más noticias. 10 y 12 de la noche. 10 y 12 de la noche. Negra, Pacheco, Uga, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a Azurda Conducta. Bueno, lo dijo Pedro, este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer y bueno, y saldrá una marcha desde la Plaza Morelos y terminará en frente del Panteón Nacional. Allí nos encontramos todas por nuestras reivindicaciones para luchar por lo que hemos conseguido durante estos años de revolución y sobre todo para seguir mejorando, sobre todo en el tema de protección hacia la mujer. Ya sabes, Fabiana Rosales, ni una menos, hermana, denuncia al maltratador. No te conviertas en la nueva mix de la política de la derecha venezolana, denuncia al maltratador. ¿Cómo estás, Pacheco? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros usuarios y usuarios convencidos de que hoy más que nunca yo soy Chávez, tú eres Chávez, todos somos Chávez, viendo en cada obra, en cada esfuerzo de nuestros alcaldes, de nuestros gobernadores, de nuestros líderes comunitarios, esa fuerza del comandante Chávez y que también nos irradia en cada uno de sus discursos el comandante presidente Nicolás Maduro. Desde aquí enviarle un mensaje y felicitaciones a la alcaldía de Tucaní, al alcalde de La Guaira, José Alejandro Terán, también con ese amor desbordado en gestión para el pueblo y eso es ese mensaje que el comandante Chávez nos decía y que hoy tenemos que reivindicar. Y pues, con el fusil al hombro, a la espera de cualquier ataque, porque aquí hay un pueblo convencido, comprometido con la defensa de esta patria y preparado para el terreno en que nos quieran ubicar los apatrias de la derecha. Señor Ugas. Hola, ¿qué tal? Bueno, así como dieron mis compañeros, esta semana full sentimiento, full recuerdos de lo que pasó ya hace siete años con la siembra del comandante Hugo Chávez y bueno, nada, llenos de esperanza, llenos de fuerza ante las batallas que se avecinan y bueno, nada, también mucha expectativa con lo que va a pasar el martes. Nosotros vamos a paralizar nuestra agenda, en el caso de Carvajalino, La Negra, Pacheco, todos tenemos cosas que hacer aparte de hacer la conducta y el martes, bueno, tenemos la expectativa de que ustedes hagan algo, a menos de que ya reciban un guayabo o estén enguayabados ya antes de su acción loca que quieran ejecutar el martes. Y hablando de guayabas o enguayabados, no, no, vamos a esperar y hablamos más tarde sobre esas guayabas, esas guayabas que van por ahí que parece que están... Se cayeron, se cayeron. Se cayeron unas cuantas guayabas. Pero bueno, más tarde vamos a hablar sobre ese enguayabamiento que va a tener la oposición el martes y sobre todo a esas ya unas horas que también hay un guayabo por ahí atravesado. Chávez, el nuestro en ZK, es la etiqueta de la noche de hoy. Vamos a empezar, vamos a meterle picante a este programa desde ya, desde el inicio. Video número 28, ya regresamos con más. ¿Se prendió? Se conectó. ¡No! 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 ¡Soy! ¡El coño de tu madre! ¿Qué ocurre? Todo mal allí. Todo mal. Bueno, que una imagen vale más que mil palabras. ¿Cómo queda esto? Bueno, queda como una cuestión de improvisación. Queda como una mala crianza. Queda como una escenita, ¿verdad? De pimpinela, en vivo. Cosas chismísimas, ¿no? Además de eso, una falta de control personal. Lo que fue aún peor es la respuesta de la persona que ha sido por más de un año el representante de la oposición política venezolana. El que ha viajado y se ha reunido con los presidentes de no sé cuántos países y el que va y tiene reuniones con Trump. De él, tú esperarías la más mínima capacidad para reaccionar de una forma en la que no lleves una novatada de tu propia pareja que debería estar menos experimentada en el área política que tú y tú lo que haces es empeorarlo. No puedo comprender cómo una persona puede tener tanta ineptitud al momento de tratar de presentar una postura política o una postura pública, mediática o una narrativa. Una narrativa. La embarran solo. No necesitan ayuda. 10 y 17 de la noche. Ayer dijimos que no íbamos a decir absolutamente nada de la nada pero hoy sí te lo vamos a dedicar. Te lo vamos a mostrar hoy. Hay otro video por ahí como colándose, mezclándose, pendiente ahí. Por favor. Ahora sí. Te lo vamos a mostrar el día de hoy porque ayer no quisimos hacer hincapié. Quiero mandarle un saludo a mis hijos. Están viéndome. Rebeca, Sebastián, Angelito, pendiente y vista. Pórtense bien, por favor. Tenemos el otro video, ¿no? Otro videíto. Saludos a John Acuaviva. Pronto tendremos una entrevista con John Acuaviva. No lo hemos hecho, John, porque estamos esperando después del 10 de marzo para que hagamos un análisis más completo. Vamos al video y ya regresamos. Este tema de si vamos a ir a elecciones, no vamos a ir a elecciones, si Guaidó va a... ¿Qué va a hacer Guaidó? Porque ya estamos a pocos días de la convocatoria del 10 de marzo. Yo sigo sosteniendo mi tesis de que Guaidó al final va a decir que no va a elecciones porque lo otro sería, pues, yo creo que sepultarse como político. La oposición quiere ir a elecciones parlamentarias, va a ir a elecciones parlamentarias. Yo no veo el ambiente para una elección presidencial. Aquí la gente no le está prestando ninguna atención al liderazgo político opositor. O sea, el acto del 10 va a ser un rotundo fracaso. O sea, no veo ambiente, la gente está entretenida en otra cosa. O sea, incluso te debo decir también esto a Soto Boche, que esto no se va a enterar nadie. Stalin y Ángel Medina se dicen que se van a ir con Luis Parra. Todos los esfuerzos que se están haciendo son para elecciones parlamentarias. No se vislumbra por ningún lado presidenciales. Las reuniones que se han dado, todas hablan de elecciones parlamentarias. ADE, Un Nuevo Tiempo, y primero una parte de Primero Justicia sí estaría contemplando ir a elecciones. ¿Qué va a pasar con voluntad popular? Algunos candidatos los van a meter en otras planchas. Los que van a salir a motivar el voto, ¿quiénes son? Me disculpan porque a veces a uno no le toca hacer este papel. Dentro de Venezuela, con mucho dolor debo decirte que el único presidente que nosotros vemos y seguimos viendo es a Maduro. Yo creo que Guaidó no debería hablar. Tiene grandes problemas de dicción. Sin taxi, no anima. Pero además de eso, vender los hechos del sábado como un magnicidio es un error. Eso me parece una... Exactamente. Si es una estrategia de la estratega, valga la redundancia, me parece bien equivocada. Porque la gente al ver eso, simplemente no va. Bueno, dos cosas que sacar rápidamente de este video. Nicolás Maduro es el único presidente que está en ejercicio de funciones. Ya no tienen otra vuelta atrás. Y la otra, aquí todo el mundo está pendiente de las elecciones que tocan legalmente, que son las elecciones de la Asamblea Nacional. Pero vamos a ver este video, ya lo tenemos listo el video. ¿Listo? Sí, porque es que hay que recordarle permanentemente a este pueblo que a veces tiende a olvidar las cosas. Hace un año tenían un escándalo por un concierto que hubo en la frontera. Ahora ni lo nombran. Vamos a ver qué dicen los medios internacionales sobre eso. Y ya regresamos a la surda de Chávez. Hace poco se cumplió un año del concierto en la frontera de Colombia y Venezuela que buscaba presionar a Nicolás Maduro para dejar el poder. Una de las grandes apuestas diplomáticas del presidente Duque. Ayer el periódico chileno El Mercurio, el más importante de ese país, contó detalles desconocidos de lo que pasó ese día. Entre lo más revelador está que un día antes de la operación humanitaria, Juan Guaidó, les dijo a los presidentes de Paraguay, Chile y Colombia que habría un número significativo de venezolanos que cruzarían la frontera para llevar la ayuda humanitaria. Pues al día siguiente eso no se cumplió. Muy pocos venezolanos cruzaron la frontera y los mandatarios empezaron a impacientarse. Tanto así que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, tuvo una discusión subida de tono con el presidente interino Juan Guaidó, dejándole saber su falta de experiencia. Pero no solo eso. Le dijo que debió haber planeado eso mucho mejor. ¿Por qué? Porque estaba dañando la reputación, el prestigio y el apoyo de países como Paraguay, Chile y Colombia. Y no le faltaba razón a Piñera porque muchos terminaron catalogando esa jugada diplomática como un oso monumental. Pues todo muestra que Nicolás Maduro y su gobierno están muy sólidos. De hecho, El Mercurio también cuenta que esa fue la razón por la que Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, no fue a la frontera, pues los servicios de inteligencia de su país le advirtieron que eso iba a pasar. El viernes, como les anticipé, tres altos funcionarios del gobierno quedaron en una misma foto. Y aquí está la canciller. Es un medio colombiano. Y está haciendo referencia a lo que dijo El Mercurio. Y El Mercurio, para la derecha, tiene mucha credibilidad. O sea, que vayan a cuestionar esa incidencia que ocurrió el 23 de febrero del año pasado, donde ahí está un poco descajado porque dice que no, que hubo una discusión fuera de tono, no. Le pegaron un regaño. Le pegaron un regaño. O sea, el presidente de Chile te pegó un regaño, güeyo. ¿Entiendes? Porque estafaste a varios presidentes y ahora donde estuve un año después es porque esa gente no dio más la cara sobre el tema de Venezuela. ¿Cómo no le iba a llegar a la gente si el que estaba responsable, uno de los responsables de la movilización, terminó en un lamentable hecho en un hotel ahí en Cúcuta con la plata en el bolsillo y en una fiesta? Uno en Penélope. El otro cacheteado porque se había robado los reales y no le pagó a los guarimberos. A los guarimberos. Y no lo conocían tampoco. No lo conocían tampoco. Entonces, les quedó, fue echarle ese candelero ahí a los dos camiones así para sacarlo, pero... Ese concierto es la primera gran etapa, güeyo. Lo dijo El Mercurio, repito, señor televidente, usted que vea cada surda conducta, El Mercurio de Chile ofreció esos detalles que ocurrieron hace año y medio, así como un documento desclasificado, publicado en prensa, escrita, ¿entiendes? Entonces, evalúen. Eso demuestra que ya para los medios internacionales ya están lanzando güeyo para el poto. O sea, ya lo utilizaron. Ya vamos a empezar. Maduro está sólido, a este lo regañaron, ya están buscando ya como que suplente. Ahí guayaba ahí. Con el video número tres, porque así como dijo el presidente, Nicolás Maduro, de que hubo una reunión, convocaron una reunión, lo que pasa es que en esa reunión no tenían previsto de que el coronavirus llegara a Colombia. Ojo, no me estoy alegrando con esto. Muchos periodistas ya están diciendo, bueno, la excusa es perfecta para que el señor Duque no hable de un montón de escándalos políticos que se están generando en Colombia. Eso es grave, porque entonces ahora cualquier campesino o movimiento social que fallezca en Colombia, le van a echar la culpa al coronavirus. No es un coronavirus. Son capaces. Pero tiene tres tiros en la cabeza el coronavirus. Bueno, una señora, creo que es la ministra del Trabajo, que dijo que no se preocuparan tanto por los líderes sociales asesinados, que moría más gente por robo de celulares que por líder asesinado. Imagínate. La comparación. Esa fue la misma que dijo lo de que para que usted necesita todo el día en una empresa un ingeniero de sistemas. Esa fue la misma que dijo eso. También dijo esto sobre los líderes sociales de que muere más gente por celular robado. Vamos ahora con este video a propósito de las sanciones, del llamado, de la reunión que hubo entre Bolsonaro y Duque, que es lo que está generando. Estos personajes ahorita andan revoloteando. Se te pudrió la guayaba, señor Guaidó. Se te pudrió la guayaba. La guayaba está podrida. La guayaba está encarcelada. Le salieron gusanitos a la guayaba. Así que se te está cayendo el plan de aquí al martes. Y ahí se te empieza a desestructurar todo. Creo que te cerraron la caja chica. Se te acabó el pan de piquito. Se te acabó la discoteca en Madrid. Vamos al video número 3 y ya regresamos. Se apagó la lavadura. Si me lo permite, señor presidente, quisiera agregar una cosa y es que es muy importante imponer sanciones más fuertes contra la dictadura en Venezuela. Se han quedado sin vacunas. Han destruido el sistema de salud. Y este año tenemos que trabajar unidos para asegurar una transición política y democrática efectiva. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Ford, aseguró que Colombia es el país de América Latina en donde más asesinan a los defensores de derechos humanos. El informe habla de asesinatos y torturas por parte de miembros del ejército y de operaciones compartimentadas con paramilitares el año pasado. En los 108 casos de asesinatos documentados, el 75% ocurrió en zonas rurales, el 86% en municipios, con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional. Bueno, ahí está. Ese señor, presidente de Colombia, debe quedar en la historia como uno de los responsables de las peticiones de esos crímenes que hoy el presidente Maduro pedía que mediatizáramos más a través de todos los medios posibles sobre estas sanciones y pretende ocultar lo que su gobierno hace en Colombia contra su pueblo. Líderes sociales, líderes campesinos que son asesinados para una campaña de expansión, para apoyar transnacionales, para quedarse con los recursos naturales, pues son asesinados, desaparecidos y ese personaje va hasta Estados Unidos a pedirle más sanciones contra el pueblo de Venezuela. Usted que está viendo este programa que puede tener muchas críticas, pues ahí está. Esa es la cara de los responsables que andan por el mundo siguiendo los pasos del payaso de Guaidó, pidiendo más sanciones en contra de este pueblo y nuestra respuesta seguirá siendo resistencia y combate. Vamos al video número 6 y es que encontraron bastante mercancía en el Táchira, el protector, compañero Freddy Bernal, al cual le mandamos un saludo desde acá por toda la labor que se viene haciendo en contra de los rastrojos, en contra de las bandas, en contra de los criminales que hacen vida en la frontera, de los que se llevan el alimento, la gasolina, etcétera, etcétera. Contra esos personajes es un buenoguerra sin cuartel, sin ningún tipo de consideración, agarraron como a 30 rastrojos y el montón de explosivos, vehículos, drogas, Dios mío, uniforme del ejército colombiano, uniforme, indumil, que es la industria militar colombiana, del ejército de Colombia, de las fuerzas armadas colombianas, metido hasta los tuétanos en esta situación. Vamos a este video, Chávez, el nuestro en ZK es la etiqueta, Chávez, el nuestro en ZK es la etiqueta de la noche de hoy para que la posicionemos en la red social. ...militar, hemos dado unos golpes contundentes a las estructuras criminales en la frontera. En solo un mes de la operación Escudo Bolivariano 2020, nuestra Fuerza Hermana Social Bolivariana y los cuerpos de seguridad ciudadana han logrado los siguientes objetivos. La captura de 37 paramilitares colombianos de la banda de los rastrojos y la línea. La neutralización de 12 criminales al enfrentarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El más grande golpe en materia de explosivos, 650 kilos de explosivos entre pólvora y explosivos de la industria militar colombiana, donde preparaban una ola terrorista contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y contra el pueblo de Venezuela por parte de la banda Los Rastrojos, que como todos sabemos, está aliada a la oposición venezolana. En ese mismo orden y en los golpes de la estructura logística, hemos desmantelado un laboratorio para el procesamiento de cocaína con más de 11.000 litros de acetona, las llamadas cocinas y los hornos para elaborar pasta de cocaína como parte de la logística de la banda criminal Los Rastrojos. Más de 400.000 litros de gasolina destruidos en tanques clandestinos y en embarcaciones. Más de 50 vehículos entre camiones, camionetas, motos y hasta ambulancias. Hasta ambulancias de la banda criminal Los Rastrojos. Y solo en un mes hemos incautado más de media tonelada de cocaína entre marihuana y cocaína e incluso heroína. Pero además uniformes militares colombianos, chalecos colombianos, morrales colombianos, indumentaria de guerra colombiana, lo que señala la participación directa en la logística de los grupos criminales del ejército de Colombia. Y por eso exigimos a las autoridades militares, policiales o a Iván Duque que le diga al mundo porque cada vez que damos un golpe en Venezuela se encuentra directamente asociado el ejército de Colombia en acción criminal. Así que yo felicito a nuestra fuerza hermana bolivariana, al general Bornia de la Redi, al general Julio Morón. Bien, 10 y 31 de la noche la etiqueta Chávez el nuestro en ZK es la etiqueta que convocamos el día de hoy y bueno todo parece indicar porque como ya uno ha aprendido de todos los acontecimientos que se dieron el año pasado que sintetizaron como que la conflictividad política el año pasado se sintetizó todo hubo diversos mecanismos desde el ataque y el saboteo eléctrico que ya lo están anunciando ojo ya la patilla dijo hoy puede que pase un bajón eléctrico y ayer hubo unos bajones eléctricos y ayer no hubo luz en algunos sectores pero claro están probando señor Luis Huga porque además ayer era 5 de marzo ¿verdad? y estos personajes saben que les queda poco tiempo ¿verdad? y que necesitan desplegar nuevamente esa necesaria zozobra en el ámbito político y en el ámbito social en la sociedad venezolana ahora bien yo les digo con toda la sinceridad del caso y les digo con todo el conocimiento de causa aquí lo que se está fabricando es un golpe de estado cantado ¿por dónde viene? de repente por Brasil porque ya el señor Bolsonaro le dieron una orden sacó a todo el personal diplomático sacó a todo el personal diplomático la patilla dice una cosa por aquí empiezan a moverse cosas muy extrañas en algunos sectores en algunos barrios con algunas bandas ¿verdad? nuevamente empezaron no solamente desde lo que pasó con los compañeros del FAE pero empezaron nuevamente yo empecé a escuchar ya sectores de la sociedad que teníamos tiempo bueno escuchar nuevamente las olas de secuestro o intentos de secuestro oígase todo eso hace parte de un plan de generar una sensación de inseguridad ¿verdad? porque aquí no se estaba escuchando eso los niveles de delitividad en esa área habían bajado habían bajado entonces es lo que nosotros analizamos empezaron a caer unos panfletos en alta mira etcétera etcétera y uno dice bueno ¿qué va a pasar el 10? va a pasar lo que la sociedad venezolana permita que pase con respecto a estos ladronzueros de Pokémon por eso te decimos desde acá Guaidó ya Guayaba te lo tenemos aquí ¿ves? lo estamos así acurrucando ¿verdad? y en algún momento va a cantar más que Pavarotti ¿y por qué lanzaste a Guayaba para Caracas? es lo que no sabemos de menos que andamos viendo los bidgetish ¿verdad? porque ese es el ese es el que le maneja la plata a Guaidó la caja chica pregúntenle es más háganle la pregunta al señor Guaidó ¿quién es Guayaba? ¿dónde está Guayaba? esa es la pregunta que hay que hacerse ¿qué es Guayaba? ¿qué es Guayaba? se me acaba de ocurrir una idea para almarte ¿almar? claro ¿llevarle una Guayaba al tipo? llevarle una Guayaba se le está pegando las ideas de Ricardo sí ya vimos Ricardo está haciendo por eso hoy estoy aquí haciendo control de daño gracias mira vamos al otro video porque este muchacho quitó la musa que ya había bajado vamos a ir y regresando la respiración se conectó a la polina en ese momento él sintió el verdadero terror ya no digas nada ya ya nos exhibiste ya Dios mío ¿por qué tú crees que Guaidó le tiene miedo a María Corina? María Corina lo que genera es ternura ternura a ti a mí me genera ternura a ti pero le dio a ti ¿verdad? se congeló el terror ¿no? es como una presencia de la parca la parca audiovisual llegó la parca llegó la parca a mi instalai y no sé cómo responder y mi esposa me deja al descubierto yo yo pudiera decir cosas muy fuertes en víspera del día de la mujer sobre este caso por el charqueo pero eso le pasa a los compañeros que se buscan esposas floreros compañeras jarrones mampara mampara sí este tipo lamentablemente la sociedad venezolana son así esas niñas que bueno que ay yo tengo el novio el crush que bueno que le satisface sus necesidades económicas pero de ahí no pasan o sea y lamentablemente la derecha venezolana le encanta cultivar eso o sea las mujeres de ellos son bonitas tienen un estereotipo pero no piensan no actúan no trabajan entonces imagínate esto fue una burrada política o sea una burrada de este tamaño que le ha costado cualquier cantidad de memes a este señor y su popularidad terminó bajando mucho más que por donde pasa el metro y las aguas negras en la ciudad de Caracas entonces mujeres estudien prepárense luchen por su derecho vamos al otro video de la noche 10 y 37 Chávez el nuestro el ZK Chávez el nuestro el ZK es la etiqueta de la noche de hoy vamos al video ya regresamos ¿Usted de verdad ve una salida a mediano largo plazo? no mientras estemos en el pensamiento que los únicos opositores tienen que ser muchachos de 30 años por ahí no va la cosa mientras Guaidó está llamando al 10 de marzo a una concentración una movilización por el otro lado vemos a partidos como Acción Democrática y un nuevo tiempo miembros del G4 precisamente en campaña abierta por elecciones parlamentarias nadie habla hoy de esa celusurpación ¿no te parece extraño que nadie habla de eso? nadie habla de eso efectivamente algunos están caminados a ir a unas elecciones parlamentarias pero es que ¿qué pasó en el 2015? ¿se ganan las elecciones con mayoría absoluta? el venezolano siente que la asamblea no le resolvió ninguno de sus problemas que teniendo una asamblea de 2015 no resolvió ninguno de sus problemas yo sí creo que se avanzó pero si se continúa con los mismos errores porque el asunto no es arrodillarse y disculparse por los errores cometidos no por ahí no pasa la cosa porque a la gente no le gusta que la gente sea títere y él tiene que sacudirse al titiritero del tarambana que es el titiritero ¿quién es el titiritero? Leopoldo López ¿qué inventó Leopoldo López con Cúcuta? por favor que me lo digan ¿qué le dijo a los presidentes para que se movilizaran durante dos días a Cúcuta? ¿qué iba a ocurrir? yo no lo sé yo ya estaba de embajador allá yo nunca lo supe ¿qué se le dijo a la gente el 30 de abril? ¿quién inventó lo del 30 de abril? ¿entonces Leopoldo López es un problema para Venezuela? yo creo que sí yo creo que es un problema para el estado venezolano ¿se escucharon aquí? es un problema para el estado venezolano Leopoldo López y para la embajada de España y para Lilian Tintori yo le mando un saludo a los compañeros del servicio bolivariano de inteligencia que pobrecito esos panas tienen que calarse los escándalos y los gritos que salen de esa casa porque ay Chimeno en serio el tipo se cree que es el dueño de la casa y ningunea todo el mundo a la señora que trabaja en la cocina el tipo es un destaque es un mal inquilino no, no, malo malo un problema un delirio de que supuestamente iba a ser presidente desde los dos años vamos al otro video de la noche etiqueta Chávez el nuestro en ZK ya venimos con más de zurda conducta con este bombardeo de video vamos a ver que es vean ustedes como lanzaron botellas piedras y parte de las agresiones que han sufrido los vehículos que acompañaban al presidente con contra ya vence y para accionaron a las de juego una putada que conveniente que conveniente que eso pase justo ahora cuando estamos a poco más de una semana en la que va a ser la primera convocatoria de Juan Aguaydo puede haber vuelto con el espantarazo de Trump y él obviamente está nervioso y está nervioso porque tiene que efectivamente demostrarle a Trump que ese espantarazo no fue en vano así que bueno hay que hacer todo lo posible entonces obviamente vamos a pagarle a alguien para que haga algo como esto para nosotros parecer las víctimas los perseguidos que régimen me quiere desaparecer para ver si podemos sacar más gente a la calle y la gente se lo cree que más les puedo decir esto está claro o no está claro el falso positivo ahí está esa ese teatro que está haciendo el sonro Juan Guaidó con su asesora de la CIA pero yo voy a hacer una autocrítica me voy a tomar rapidito una autocrítica comenzando por casa porque en estos momentos la patria y la izquierda todos los patriotas debemos unirnos y seguir una misma línea en pro de nuestro proceso y nuestra revolución y cuando digo autocrítica voy a extender aquí a cierto grupo de un partido en el cual milito que cometió la desfachate de decir que ese falso positivo que hizo el señor Guaidó la oposición había sido orquestado por el PSV de Lara en estos tiempos no estamos para atacarnos nosotros mismos sino demostrar más bien unidad y fortaleza entre los revolucionarios entonces no es una posición del partido PPT es una posición de un grupo que si no entiende el proceso histórico en el que vivimos debería de apartarse de las filas revolucionarias y entender que el enemigo es el señor Juan Guaidó y todos sus laboratorios mediáticos entonces todo el que se diga revolucionario y crea que la revolución arma un payaso como este orquesta este tipo de cosas está bien equivocado tiene razón el señor Pacheco y me sumo a esa voz ¿verdad? primero hay que investigar hay que analizar nosotros no vamos a ser tan bruto de que por ejemplo si el tipo la está embarrando vamos a oponirnos a que la embarre no lo jamás él la está embarrando y nosotros que sigan caída libre eso sí a quien le interesaba o a quien por ejemplo le favorecía que saliera que como nosotros lo dijimos ayer Juan Guaidó es un muchacho que se asusta con un triqui traqui y ese día parecía como que no le importó que si hubiera alguien con una pistola el equipo de seguridad del tipo no reacciona no se encontraba aquí Juan Guaidó en la avenida Universidad de Caracas corrió despavorido antes la llegada inminente de un chamo con un cono con un cono imagínate tú con un tipo con una pistola la hora no vas a correr más bien en la Guaira también corrió con un cono en la Guaira corrió con una señora con un vaso de Coca-Cola mientras de ayer se puso a pelear con una patrulla la pena de ver qué iba pasando pero te viste que se puso a pelear solo es que la patrulla arranca la patrulla estaba vinagó lo iba pasando él se bajaba en su carro y la patrulla iba por allá sin prestarle atención claro uno después averigua entonces los muchachos que iban a la patrulla nosotros no sabemos quién era ese señor sino que íbamos pasando porque íbamos para el comando el señor Guaidó se sintetiza con esta frase que utilizaba mucho en el barrio en Barranquilla de el niño corretea los aviones come jabón y caga espuma si eso le pasa a Guaidó está correteando fantasma está correteando o sea no puede haber una alcabala porque empieza a pelear solo y grita además de dónde sale tu valentía en dónde se compró eso eso no se compra ahí en el cementerio hermano sea serio organícese y a los compañeros que sabemos que es una fracción chiquita del PPT que no lo estamos atacando lo estamos combinando a que hagan un análisis estructural de los medios y de los falsos positivos este personaje es capaz de inmolarse ¿verdad? es un personaje que le metieron ya una historia y que como va perdiendo sentimentraje mediático y protagonismo político él necesita si se puede meter un tiro en la piel lo va a hacer lo va a hacer si se puede hacer un autoatentado como está acostumbrado el señor Uribe como está acostumbrado el señor Aznar como está acostumbrado la política de los halcones norteamericanos que para tratar de imponer una manera de ver la realidad tienen que apelar a esa alteración de la realidad caso Irak caso supuesto un atentado que hubo en España para después el señor Aznar decir vamos a la guerra de Irak etcétera los miles de falsos positivos del señor Álvaro Uribe Vélez los autotentados que se hizo él etcétera que después le decía no fueron las FARC y entonces vamos a ir contra del proceso de pago vamos a bombardearlo o sea son mecanismos que se utilizan para tratar de levantar el vuelo mediático de un personaje que va en flanco de clive pero bueno nosotros no somos quienes los que nos vamos a interrumpir las estupideces que viene desencadenando este personaje ahora bien es nuestra responsabilidad como comunicadores alternativos como periodista este señor periodista el señor Ricardo etcétera etcétera este es nuestro deber alertarle al pueblo de Venezuela el peligro que tenemos ante un personaje que es capaz de convertirse en un kamikaze verdad de hacerse un harakiri para después decir que fueron los chavistas los que atentaron contra él lo hizo Bolsonaro en su campaña lo hizo Bolsonaro que se le echó apuñalada por eso o sea lo hizo Bolsonaro y ahí aumentó 10 puntos claro primero tuvo que meter preso a Lula claro para ganar pero su acto de campaña de Bolsonaro fue escúchese bien un chamo que supuestamente la apuñaló y después se metieron en el facebook ahí tiene fotos imágenes de Nicolás Maduro que casualidad eso fue lo que hicieron entonces hagamos un análisis crítico de los medios de los políticos y de los fines políticos que tienen estos personajes y de lo que son capaces ya se demostró con pelos y señales y ahorita vamos a mostrar más imágenes mira yo te digo algo con respecto a ese caso el día que sucede el supuesto atentado de Guaidó yo le escribo a unos compañeros del ARA del partido y de medios comunitarios y le pregunto hermano ¿sabes qué fue lo que le pasó y Guaidó está aquí o sea tengo incluso el caso así que déjame averiguar porque ese tipo ha venido mira si el tipo está no mentira por ahí no pasó mírate que ni siquiera los compañeros nuestros sabían que el tipo estaba porque además ese supuesto atentado tampoco que el carajo no te concentró más de 200 personas no 200 yo creo que te está exagerando exagerando Guaidó está arrecho es que es capaz de traer el coronavirus para que la gente no hable mal de él pero bueno son cosas que están pasando vamos a este video lo tenemos ya listo vamos al video ya regresamos con más de Zurda Conducta 10 y 48 de la noche el deputado venezolano Juan Guaidó asegura que fue víctima de un atentado porque no hay fotos no hay videos del momento exato del ataque ya que se trataba de un evento político con público y prensa y miren esto verdaderamente por favor verdaderamente el tipo le apunta la pistola y el tipo está como a 200 metros de distancia pudiéndose fácilmente acercar más pero vale apunta la pistola y Guaidó mira al otro lado y toma la foto entonces miren de verdad lo que te digo es que aquí a mí me está oliendo bien raro todo esto ya esto es demencial esta dinámica es demencial esto es de dementes claro y justamente por ser demencial es absolutamente un montaje como parece ser es interesante ver que hay una buena cantidad de personas que no se lo creyeron hay una buena cantidad de personas que empezaron a decir mira ya va eso se ve preparado eso se ve ensayado porque el tipo no se acercó más porque el tipo esto porque aquello no alcanzó la cantidad de memes situaciones circunstancias chistecitos y demás que había en las redes sociales este fin de semana pero de qué se está hablando de que el niño estaba peleando con la esponción en un live de Instagram a menos que sacar este video haya sido también una estrategia si hay un suceso que se viraliza usted no puede hacer nada contra eso a menos que usted sea capaz de viralizar algo superior aparece unos cuatro carros con marcas de balas uno de ellos lleva por lo menos 20 disparos como es posible que en una balacera no tenga ningún video ni del público ni de la presa solo hay dos señoras que relatan haber vivido efectivamente estos momentos de terror pero es que parece un poco sobreactuadas llegaron muchos de los chavistas y nos cayeron a tiro nos rodearon la marcha del presidente me persiguieron y me me persiguieron hasta cerrar una casa o sea por favor por favor qué clase de estupidez es esta quién se cree esta paz es increíble es increíble por ahora lo que tenemos son más interrogantes que respuestas yo pensaba que a mi regreso me iba a encontrar con un cese de la usurpación un gobierno de transición unas elecciones libres una cosa y mira con lo que me encontré fue con un show coño pero es que hasta los mismos periodistas que trabajan para él le dijeron que trabajaban trabajaban hasta ese día eso fue el sábado pasado sábado, domingo sábado la llave fría ok oiga ni la llave fría que no la has pagado desde que empezaste y bueno el tipo está molesto pero la chama esa que sale ella es periodista de Voluntad Popular de de BPI de BPI de BPI es de BPI perdón bueno es la misma vaina Voluntad Popular TV BPI es Voluntad Popular TV eso mismo aunque debería ser BPH TV yo también también pero nadie se está creyendo el cuento pues ellos muestran una camioneta que tiene más de 20 impactos de bala ¿no? es supuestamente un tirotado que nadie lo grabó cuando aquí se graba todo en este país todo y ellos mismos están asustados el señor el alias Caracas de hecho se ve en la fotografía que tiene un revólver y él indica en la grabación que presentó el compañero Jorge Rodríguez el ministro Jorge Rodríguez cuando lo capturan que le dieron un revólver un revólver lo que tiene son cinco balas cinco balas entonces imagínense ese tipo chalto es esto pues o sea no sabemos que tú me explicas cómo es eso y la camioneta se tuvo que haber parado no, no sé pero ajá eso me acuerda cuando aquella cuando el 11 de abril la famosa ahí sí le cayeron a tiro a la gente ahí sí mataron a un gentil cuando los golpistas toman el poder que no sé si se recuerdan que en el ministerio de salud del trabajo sacaron unas cajas de unos revólveres que se veían que eran como del año 1900 que eran como que no, esta es la prueba con estos disparos y que se las sembraron a varios compañeros a varios esto es el camarada del paraíso entonces estos carajos coño no tienen ni siquiera para más su guión de que bueno vamos a darle aunque sea una pistola automática puede decir que la camioneta tiene 27 impactos que pudiese decir que terminó un cargador y colocó otro no de A5 un 3-8 con trayectoria y peiné para afuera si tiene la foto mándela vamos al otro video Chávez el nuestro en ZK está de segunda la etiqueta y ya regresamos con más de Zurda Conducta Guaidó hasta ahora no ha dicho que va a ir a elecciones ha dicho todo lo contrario ayer irá irá del país asistirá y le reirá la gracia pero tú de verdad crees que la gente en este momento en que tú y yo estamos conversando está en esa posición fíjate Patricia la oposición estaba muerta a principios del año pasado le ponen a Guaidó y ya yo decía le van a poner elecciones este camino es lo único que llevas hacia allá tiene la venta el gobierno está la oposición está absolutamente segura de que a eso va porque todos sus mensajes están en el marco de una gran campaña electoral pero tú crees que el discurso de Guaidó también es electoral totalmente y la convocatoria del 10 de marzo es electoral sin duda es un proceso no solo de calentar la calle y de ir probando que tienes algún tipo de músculo de que la gente está imbuida todavía en la fantasía esta del asunto de Trump todo forma parte de la campaña electoral yo no veo a la gente saliendo el 10 de marzo Noel la información que yo tengo y tú la debes tener de primera mano es que la gente simplemente no se está ocupando de estos temas ya a la gente no le importa nada lo que está pasando ni que él se haya reunido con Trump ni que el otro vaya a elecciones ya no le importa nada a la gente que vuelven a la nada la nada la esencia del vacío es él no importa que pasado mañana tú lo vuelvas a llamar lo sientas al lado y le digas tú quieres hacer esto él le va a decir a tú sí y va a llegar de nuevo a Venezuela y no lo hará o sea que tú crees que esas elecciones son una realidad un hecho que se van a realizar con todos los partidos participando y en ese caso cómo queda Guaidó o sea Guaidó queda ahí como la nada como dices tú entra en las elecciones va a ser candidato o deja simplemente desaparece el mapa político en realidad no tiene nada más mínima importancia es la nada miren se han dado cuenta que bueno que ayer hicimos un programa dedicado a Chávez y que hoy íbamos a hacer un análisis ¿no? sobre la nada sobre el ser y la nada como diría el señor Jean Paul Sartre el ser y la nada el ser y el tiempo de Heidegger pero este personaje el cual ha sido combatido por nosotros en el sentido de de bueno de lo que ha significado el robo el latrocinio el vilipendio el atentar contra los activos del Estado contra los intereses económicos del Estado el tratar de cercenar el ámbito financiero del Estado el tratar de coaccionar a diversas potencias para que no entren alimentos para que bloqueen esas autopistas financieras que utilizaba el Estado venezolano para poder proveer a los habitantes de a los habitantes de esta nación pero los tipos que han sido más rudos contra ellos son ellos mismos ni siquiera somos nosotros 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 lo combatimos en el ámbito de la calle o sea sale una nubrasca y le dice ladrón ladrón apátrida sale la señora de la esquina caliente y te combaten políticamente pero nosotros por ejemplo no estamos interesados en que a ese señor le pase absolutamente nada a la nada no le puede pasar nada la esencia de la nada a la nada no le puede pasar nada él tiene que escarmentar en tiempo real en vida propia todo lo que ha hecho y lo tiene que pagar así como lo va a pagar la guayaba así como lo tiene que pagar Roberto Marrero así como lo que tiene que pagar el tío de Guaidó y no lo nombran más ya no lo volvieron a nombrar una semana hermano y así con cada uno mira quien se acuerda quien se acuerda de Roberto Marrero quien se acuerda quien se acuerda del tío de Guaidó de este programa lo recordamos quien se acuerda de Gaby Arellano quien se acuerda de Vilcar Fernández de Pizarro ojalá ojalá asumieran algún día la valentía de decir vamos para Venezuela y nosotros lo vamos a esperar acá porque además a los que les pusieron a hacer la tarea la tarea sucia fueron a puros chamitos de la UCAP que tienen la misma edad de uno 36 años 37 años 38 años eso sí con una vocación irresistible a entregarse y abrir las patas y hacer felación política no les interesa nada si hay que entregar el país lo entregamos no tenemos ningún tipo de consideración es más si no hay contrato es mejor porque lo entregamos sin ningún tipo de componenda es un prurito se alquila la nación se vende se entrega como ustedes quieran se la entregamos ¿cómo viven con eso? y es por eso que los personajes que están detrás de la escena que es un Álvaro Uribe Vélez un Bolsonaro etcétera etcétera los tipos están claros necesitan de Venezuela necesitan del petróleo necesitan del diamante necesitan del oro ¿cuáles son los dos países más interesados en que pase algo aquí en Venezuela el día 10 de marzo? Brasil y Colombia más nada ¿vamos a permitirlo? yo creo que no yo no te estoy hablando yo te estoy hablando de surda conducta que en su background es decir las personas que están detrás de surda conducta son compañeros que están dispuestos a caerse a tiros si hay que caerse a tiros es necesario ¿me entiendes? y ya es así pero es que no estamos cayendo a la fuerza armada le va a tocar hacer su papel a nosotros nos toca hacer lo que nos toque hacer ¿verdad? para que estos personajes no entreguen la patria ahora bien no le puede pasar nada a la nada él se tiene que enfrentar con la realidad principio de realidad ¿qué va a terminar solo? ¿qué es lo que va a hacer? solo, solo así parado solo va a terminar haciendo un insta un insta desde el exilio y lo va a regañar en vivo María Corina Machado que es la peor pesadilla de él eso es lo que puede pasar que haga un compartido un insta un compartido así pasa una la transmisión ¡ay! y ahí se dan coñaz es cosas que están pasando miren tenemos el video el audio vamos a ponerlo muchachos que está en la computadora a propósito de lo que pasó en Barquisimeto las confesiones las confesiones del personaje este veamos este video y lo vamos a analizar aquí son las 11 de la noche vamos al video ya regresamos y le damos un tiro un trajito de eso una criatura de cuatro que viene abrazando allá lo ven a todos ellos pidiendo visa con sus reales afuera me vienen a llorar a mí me vienen a llorar todito ay que la viste que la van de que no quiero salir compañero no siguen y no es papá se lo digo una vez se acabó porque no hay un poquito más de agonía de los compañeritos no tienen nada no los reciben llegan a la paña y lo tratan como mierda en creencia de papá se le acabó la de la guachapisa ahora se viene así por allá nos movamos los pies todos sacamos la de la grande y no se odia ay porque no hablan con a diferencia de papá al ser la cabeza esa frase de papá de quien se le habría agarrado de tu papá mira yo te voy a decir todos estos compañeros que dice ahí todos son unos ladrones todos todos son unos tipos pero yo te digo algo uno que tiene años este cubriendo como se dice a nivel periodístico señor Ruiga la fuente la fuente política este el señor Alfonso Marquina es un señor delante de ese muchacho para que le venga o sea y no es que te metas a esa idea para que le venga la inmunidad de esa manera a decirle que lo tratan como una piensa que es eso o sea que se metió este tipo en la cabeza o sea que se metió este hombre en la cabeza y donde fue para la política venezolana porque aquí no hay nadie con quien ninguno de nuestros partidos pueda darse un debate serio coherente o sea yo te digo algo que es bien difícil para el presidente Nicolás Maduro tener que luchar contra una vaina como esta porque es una cosa como que eso es humo o sea no hay manera de responderle porque no es que no se puede rebajar ese nivel o sea un tipo que diga papá o sea nosotros porque somos unos igualados aquí en la no tiene ningún método ni lingüístico ni edición ahí en será que Cecilia tú le puedes dar un chance un cupo ahí en el curso de locución a la UCB no tiene dicción tú lo que entendiste tú al video de ese no es el que da papá está enfermo está enfermo de poder sí ¿no? es el que tiene los reales es el que tiene la o sea es el que le tienen que llevar y además si se analiza bien el texto pudiésemos decir que estaba reclamando la acción del pistolero por el tema de los niños presentes es decir si pasó eso quiere decir que él no sabía de esa acción o sea que la posición es una mesa donde todo el mundo se inventa una verga y nadie le dice al otro o no debió sacar la pistola y tiene que haberla sacado más cerca algo no le salió bien en el plan y estaba reclamando pero estaba hay que ver quién le enseñó esa frase de papá porque ya la tercera es que la dice vamos a vamos a un videito Chávez es nuestro en ZK y ya regresamos con más vamos al cortecito nos tomamos un cafecito vamos al baño y regresamos se pone caliente ya brinca la gente los pueblos no son tontos caray brincan como aceite siempre más caliente mi pueblo va por todo compay que ha partido el hombre pero no la idea se apaga el trisón pero no la candela juntamos las voces en un solo grito y el pueblo no es vencido nunca estuvo unido y el pueblo y el pueblo unido y se le concedió y se pone caliente ya brinca la gente los pueblos no son tontos caray brincan como aceite siempre más caliente mi pueblo va por todo compay perdonen si mi letra les canta un discurso pero es que Chávez hizo un pueblo junto se quema la mecha tiembla la derecha ya no habrá moja pero junto ese pueblo es vencido nunca estuvo unido y el pueblo unido jamás será vencido se pone caliente ya brinca la gente los pueblos no son tontos caray brincan como aceite siempre más caliente mi pueblo va por todo compay que ha estado para el traidor que juega el sabotaje para el delincuente que evita el detrás y que sepa que el corrupto tiene las horas contadas y en esta patria soberana de alguien que es imperialista que agarre la maleta que a la derecha le queda la puerta antes que el militante agarre su bayoneta y te demuestra que esta tierra se respeta y a la quinta columna que agarre su maleta vende pa' el norte con tus jugarretas que Chávez de copatria duela la que le cuela y eres un pueblo digno pa' defenderla uno y caliente ya brinca la gente los pueblos no son tontos caray brinca como aceite siempre más caliente mi pueblo va por todo compay se pone caliente ya brinca la gente los pueblos no son tontos caray brinca como aceite siempre más caliente mi pueblo va por todo compay yo soy Chávez desde el alma porque apuesto de verdad el trabajo de riquita la constancia la unidad por la era que están guardas por la santa libertad hoy le toma la bandera el prócero de la actualidad el mandante padre y pueblo presidente hermano sueño por el mundo que queremos con conciencia venceremos la regla de septiembre es para salvar al planeta compadre Nuestro pueblo se respeta Supone caliente, ya brinca la gente Que el verdadero militante no se vende Supone caliente, ya brinca la gente Tenemos patria y es para siempre Supone caliente, ya brinca la gente Que espera la gloria y mi gente es consciente Supone caliente, ya brinca la gente La patria no se vende, la patria se refiende Supone caliente, ya brinca la gente Hagamos la historia como un pueblo mío Supone caliente, ya brinca la gente Que grite la guerra y el mundo vacío Supone caliente, ya brinca la gente Y en la casa sueño repetido Se pone caliente y abrinca la gente Se pone caliente y abrinca la gente Se pone caliente y abrinca la gente Todos con el teléfono Dios mío, hay que quitar el teléfono En este programa Vamos a quitarle el wifi a todos ya De pana Hoy para la quinta Para la quinta Para la quinta Niñas Ese tipo de entretenimiento nocturno Un padre, un padre acnegado Responsable Pero esta vez son de gimnasio de bebé Sí, vale Y los ponen trencitos Las cosas de ventas de paletas La paletería Voy para la quinta Vamos pues con este video A propósito de la cosa se encarabó Saludos al compañero Gustavo Gustavo Anaguanagua Le dicen Vamos a estar haciendo una serie de foros por allá Pendiente y vista Vamos al video Ya regresamos con más Bueno, hoy nos encontramos en el municipio Agua Anaguanagua En la calle 191 Ha faltado jornadas de asistencia social Gobierno Deficiencia en la calle Eso es lo que vamos a ver En este reportaje De Surga Contigo Estamos en un despliegue Con el compañero alcalde Gustavo Gutiérrez En un despliegue De una jornada social Estamos con atención al ciudadano Atención a mi pueblo Con desarrollo social Haciendo una atención integral Salud, deporte, recreación Para brindar la mayor suma de felicidad posible La primera vez en Aguanagua Se ve que hay gestión Porque salen a la calle Todos sus directores Todos los concejales Y por supuesto el alcalde Dando la cara A su municipio Y a su pueblo Como decía nuestro comandante Chávez No podemos pasar ante la necesidad Y no sentir la sensibilidad De lo que estamos viviendo Sabemos que no la tenemos fácil Porque son muchos los ataques Que hemos recibido Pero hoy está la juventud consciente Que hoy está al frente De las alcaldías Instituciones Que estamos dando la cara Y la batalla Con nuestro presidente Nicolás Maduro Y con nuestro gobernador Rafael Lacaba De verdad que Podemos decir Que estamos atendiendo Lo que realmente se había olvidado Por mucho tiempo Que estamos atendiendo Con Fundanagua Todo el bacheo La iluminación Demarcación Una jornada social Con todas las direcciones De la alcaldía de Naguanagua Las estructuras sociales La juventud La OVE Estamos aquí desplegados Atendiendo a esta comunidad Bastante afectada Bastante necesitada Le damos a nuestra calle Con todo este conjunto De beneficio Que le ha traído A nuestra comunidad Nosotros los revolucionarios Nos solidarizamos Con las necesidades De todas las comunidades Así que cuenten con nosotros Cuenten con el gobernador Rafael Lacaba Con el presidente Nicolás Maduro Y con este soldado de Cristo Soldado de la patria Gustavo Gutiérrez Soldado de Cristo Y soldado de la patria Gustavo Naguanagua Así que me pigue la espalda Ráscame Gustavo así que ráscame No me llega el brazo La espalda Saludos hermanos Hay una canción Saludos hermanos Se llama Soldado Soldado de Cristo De Alex Campos De Alex Campos Hablando de Asfaltado Asfaltaron una calle Que ustedes Si vale Aquí cerca Ya los muñones De nuestros carros No serán afectados Por los grandes huecos Que están aquí En la avenida principal Saludos a Jacqueline Faria Misión Venezuela Bella El búho El pana búho Del ministerio del transporte Y al gran hipólito Del ministerio del transporte Quienes prestaron la colaboración A los llamados que hicimos Y pudieron solventar La problemática Grandísima Que teníamos En la avenida principal Los Ruiz Acá en el municipio de Zucre Sobre unos huecos Que ya tenían tiempo ahí Bueno se Se articuló Y se pudo solventar Esa falla Que teníamos ahí Mira apareció William Brunfield Vamos a ver Que fue lo que dijo Chávez el nuestro En ZK Es la etiqueta Chávez el nuestro En ZK Vamos al video Ya regresamos Y si vamos a sancionar A Perevesa Que Que afecta Su capacidad Tan limitada Como sea De hacer negocio Petrolero Tendrá un impacto Al Al pueblo entero Al ciudadano Común y corriente De las comunidades De Venezuela Pero el contra argumento En este momento Es que Ellos ya Sufren Tanto De falta De alimentación De falta De seguridad De falta De medicina De falta De salud pública Que en este momento Quizás La mejor Resolución Sería Accelerar El colapso Aunque sea Aunque produzca Un periodo De sufrimiento Mayor Por un periodo De meses O quizás Años Eso por lo menos Es el argumento En términos de Por qué no hoy Porque hemos esperado Tanto ¿Por qué se constituye En delitos De lesa humanidad? Justamente Porque está dirigida Contra toda la población Civil venezolana Sin ningún tipo De distingo Porque está siendo Ejercida De forma Sistemática Y deliberada Como una política Del gobierno De los Estados Unidos Yo quiero citar Apenas tres Declaraciones De altos personeros Del gobierno Estadounidense Donde claramente Queda evidenciado La intencionalidad Con un objetivo Político Y legal Que es el cambio De régimen En Venezuela Que es el cambio Del gobierno Constitucional En Venezuela En el año Dos mil diecisiete Ocho de agosto El presidente De los Estados Unidos Donald Trump Dijo Sobre Venezuela La gente está Sufriendo Y muriendo Tenemos muchas Occiones en Venezuela La amenaza Siempre Incluyendo una posible Opción militar En caso de ser Necesario Ustedes saben Que esta ha sido Una declaración Que se ha difundido Justamente Por el extremismo En sus expresiones En sus manifestaciones En la amenaza Directa Contra el pueblo Venezolano Ya con la opción Extrema Once y veinticinco De la noche Once y veinticinco De la noche Este programa Ha dado para todo El día de hoy A propósito De las denuncias Ante la corte Penal internacional Ante esta nueva Campaña Las sanciones Son un crimen Que todo el mundo Debería empezar A enfilar Sus redes sociales Empezar a Hacer como una especie De laboratorio Creativo Para mostrar Los efectos Devastadores De una política Criminal De una coacción De una coerción Económica Que se viene haciendo De una especie De coerción Que se viene haciendo En contra del pueblo De Venezuela Que lo único Que ha determinado Y que ha generado Es poder solucionar Crisis políticas A través de elecciones ¿Qué elecciones Vienen este año? Las elecciones A la asamblea nacional Se acabó el año Ya 2015 2016 2016 17 18 19 2020 Ya está Hay que elegir Un nuevo CNE Bueno ahí está La discusión Y por eso El señor Guaidó Que dice que supuestamente No reconoce La nueva asamblea Pero yo veo Que Ángel Medina Y Stalin Se la pasan ahí Metido Toda la semana Y después De estas declaraciones De Valquisimete Diciéndole que Todos son unos Que todos son unos Que mucha más gente Vaya a esa discusión Aquí Aquí es papá Aquí es papá El único que lo reciben Etcétera Etcétera Es un personaje Que le regaló 30 mil millones Por la medida De los chiquitos A Donald Trump Y por eso Donald Trump Hizo las llamadas Hermano Le estás dando O sea La cuestión Era la siguiente La cuestión Es que cuando Tú tienes Un sugar daddy ¿Verdad? El sugar daddy Te da plata a ti No es al contrario Pedro Ahí está No es al contrario Hermano El sugar daddy Te da plata ¿Verdad? No te quita No te quita O tú no le das 30 mil Y él te da mil El que sale Es un sugar boy El es un sugar boy Que cosa extraña Dios mío Sugar children 11 y 27 de la noche Chávez el nuestro En Zetacá Ahora te le salió La foto a Lilian Con Tron Que es lo que pagó Este Este pagó demasiado Bueno y le pagó Como 150 mil dólares Por la foto 300 mil dólares Por la foto Hasta un millón Puede cobrar Ese señor Nada más Este señor cobra Hasta por tweak Échale un Sí Es verdad Cobra hasta por un tweak Porque sabe que puede generar Desbarajustes en la bolsa De valores Etcétera Etcétera O sea el tipo sabe Que si puede tuitear Eso genera un efecto Y eso vale plata Y como también dijo De que ya Estados Unidos Lo dijo en Irak Creo que fue en Irak O sí Creo que tuvo Una visita a Relámpago Y dijo Ya nosotros no vamos a hacer Los mismos pendejos de siempre De que no le sacamos Un rédito económico A una invasión militar O sea las guerras Tienen que generar Las guerras Tienen que generar plata O nuestra intervención En cualquier país Tiene que generar dinero Si nosotros nos metemos Es porque eso nos va a generar 30 mil millones Por la medida ya chiquita Compañero Jorge Rodríguez Ha contabilizado Y se dice Habla de Más de 120 mil Millones de dólares Que se le ha perdido El Estado venezolano En esta travesía Y esta aventura De los paraísos artificiales De Juan Guaidó Vamos a este video Tenemos el otro video Y ya regresamos El fin de semana Juan Guaidó El autoproclamado Presidente de Venezuela Y la CIA Intentaron armar Un autoatentado También se les llama Mucho falso positivo En Latinoamérica Para disparar de nuevo Una invasión militar De Estados Unidos A Venezuela Porque bueno Finalmente Las sanciones Han hecho un efecto Pero no tanto Como quisieran Y después de la gira Que Juan Guaidó Hizo en Estados Unidos Bueno muy celebrada Por los gringos Por cierto es que En Venezuela Las cosas acabaron Mucho peor para él Entonces armaron Un autoatentado Señalaron que Los chavistas Quisieron atentar Contra su vida Lanzaron una letra Internacional La OEA Que también sufre Su propio escándalo Por el hecho De que el MIT Reveló Que no hubo fraude En Bolivia Bueno se suma a esto También el grupo de Lima Y todos los aliados De Estados Unidos Y lo cierto es que De todos modos Muy fácilmente Se desmonta la mentira Como lo vamos a ver En este video Y todo esto Arranca el atentado Con una Este Una nota De la agencia AP Y cuando hablamos De la Associated Press Hay que tener claro Que es la agencia De la CIA Literal Entonces pone así La agencia AP Y esto dispara todo La línea dura Socialista Aparte socialistas Apuntan con arma A la marcha de Guaidó En Venezuela Entonces suben una foto Donde vemos a un mono Que está tapado Cubierto el rostro ¿No? Con ciertamente Con una pistola Y aquí vemos a Juan Guaidó A la derecha abajo Como que viéndolo Como que viéndolo Nada más a él Y eso es todo Lo que publica Entonces ¿Qué dice la nota? Porque bueno Esta es la evidencia De todo esto Los intransigentes Socialistas En Venezuela Es muy importante Como está redactado Abrieron fuego Ojo Un fuego Durante una marcha Encabezada por Guaidó Hiriendo a un manifestante De seis años Herido Y aumentando las tensiones En el país Mientras el líder de la oposición Busca revivir su campaña Para derrocar a Maduro Y entonces En este momento Oh Llegó Luis Almagro Que tiene ahorita El problema De que El MIT Señaló que No hubo fraudes En Bolivia Y dice Luis Almagro Que sí Pero bueno Condenamos los ataques Y agresiones Perpetradas Hoy con uso De armas de fuego Ojo Por colectivos armados Y fuerzas represoras Del régimen de Venezuela Contra Guaidó Y la sociedad civil En Bariquisimeto El lugar Está volar OEA con Venezuela Incluso hace un retuit A la comunicación social De Guaidó Que dice Alerte internacional Ah Me encanta Cuando dicen esto Alerte internacional Necesitamos Que dicen Que los gringos Nos invadan Eso es lo que está Intentando crecer otra vez Alerte intencional Maduro Ya se enloqueció Se deschavetó Y empezó a disparar A medio mundo Necesitamos que lo tumben Y entonces Empieza a crecer la nota Obviamente Este En otros En otros frentes Por ejemplo A pesar de que en la foto No vemos nada Más que una persona Apuntando Dice Así quedó la camioneta Guaidó Tras ataque de colectivos En Lara Y suben el tweet En donde Bueno pues aparece Si cierto Una camioneta Blindada Baleada Este Y con un mundo de tiros ¿No? Como unos Treinta o cuarenta tiros Pero nada más aparece esto Realmente no aparece El momento De De la Del ataque Pero si aparece ¿No? Esta camioneta Entonces dice A ver A ver A ver A ver En esta época De donde todo el mundo Tiene su celular Y todo el mundo Está grabando A pesar del riesgo La verdad es que Se graban videos ¿Qué? ¿No hay video de esto? Bueno Sigue también Viendo las fake news ¿No? Urgente Se confirma un herido Durante la marcha Que realizó el presidente Guaidó En Bariquisimeto A este gigantesco meeting Y bueno Incluso sale Guaidó En otra parte del montaje Hablando Con el herido ¿No? O sea Oye Que bueno que estás bien Esto y lo otro Vamos a escuchar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes pana? El presidente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jordi? ¿Cómo estás? Fuerte Bueno hermano Cuente con Te duele ¿No? Cuente con nosotros ¿Oy yo? Cualquier cosa que necesite Habla con Daniel Y con nuestros diputados Y cuente con nosotros Un valiente Y palante Ok Vamos a lograr La libertad De nuestro país Fuerza Ok Dios te bendiga Y ahí está Hablando con el Yo Juan Guaidó Realmente solidarizándose ¿No? Con esta persona Que realmente Tampoco nunca vimos ¿Quién es? Porque se me hace su nombre Hay una foto No se la voy a mostrar Porque se me llama Censura YouTube Pero bueno Donde aparece la pierna ¿No? Medio Con un poquito de sangre Y ahí está La prueba evidente Y contundente Pero realmente No vemos tampoco Ningún momento De nada Sobre eso Más que ese Decimo de Guaidó Hablando con O supuestamente Hablando con alguien Porque no lo puso En altavoz Y también Nada más la foto De una pierna Y nada más No hay más En redes sociales No hay más La foto del pistolero Que apuntaba Guaidó Fue proporcionada A la AP Por el equipo Del líder De la oposición O sea Esta foto Está diciendo La propia AP No la tomó La AP La tomó Juan Guaidó O bueno Fotógrafo de Juan Guaidó O sea Y solo con esta foto Y la versión Ya hicieron Todo este show Gigantesco ¿No? Entonces involucró La OEA Los gringos España Grupo de Lima Diarios internacionales Bueno De la CIA Etcétera Etcétera Entonces por ejemplo Aparece esta primera foto Que sube Guaidó Hombre armado Camina tranquilamente El de la gorra Este de la gorra azul Con la camisa amarilla Ni se inmuta El de la moto No lo ve Foto uno Nadie le avisa a Guaidó Que hay un hombre armado Lo interesante Yo pondría Es que aquí aparte Hay varios personas Que están grabando Allá ¿No? Guaidó está hablando aquí Y este de verde Está grabando precisamente A la dirección del hombre Están de acuerdo Entonces ¿Por qué? Bueno Dice El hombre El de la arma Apunta Pero a nadie Parece importarle Aunque nos damos cuenta Que aquí hay una persona Que también El mismo de la camiseta verde Está también grabando ahí El de la gorra Decide cruzar la calle Como si nada El de la moto Que está aquí Avanza Guaidó lo mira Sin ningún signo de alarma Porque si la verdad Es que todo Todo tranquilo Nadie le avisa a Guaidó Que hay un hombre armado ¿No? Y bueno Sigue la otra foto El de la gorra Sigue caminando Pese a que hay un hombre Armado al lado Es cierto El de la moto Sigue avanzando Tranquilamente El hombre armado Camina hacia Guaidó Pero Guaidó Decide ignorarlo Y se voltea Como si no hubiera pasado Y una vez más Nadie le avisa a Guaidó Que hay un hombre armado Caminando hacia él Y yo pondría Y vemos esta persona Que sigue grabando Al hombre armado ¿No? El de la playera verde Que se puede ver aquí Entonces Todas las fotos Empezaron a aparecer Pero solo esta Fue la que se viralizó Por así decirlo ¿No? Este Y que salió En todos los medios Como la prueba única Y este Clara Obvia De que Nicolás Maduro Quiere asesinado a Juan Guaidó ¿No? Eso es lo que está pasando Cuando el ridículo Llega a hacer análisis A nivel internacional A convertirse en insumo Mexicano Mexicano Ah mexicano No pero aparte que lo disfrutó Porque no sé Lo faltó decir Por qué menso Póngale cero El tipo desmenuzó todo Pero tenemos el otro videito ya Señor director Lo tenemos 11 y 36 de la noche Chávez el nuestro En ZK Vamos a ver el video Y venimos con más Y ya la parte casi final De zurda conducta Ustedes saben que Desde la Casa Blanca Desde el norte Se ha decidido un plan Para traer la guerra a Venezuela Se ha decidido un plan Para traer el terrorismo A Venezuela Para desestabilizar a Venezuela Para llenar de violencia A Venezuela Para escalar Un conflicto De carácter violento Y armado Y justificar una invasión A nuestro país Se ha decidido Donald Trump Ha dado la orden Pedida Por los vendepatrias De aquí De la derecha Guaidocista Y ahora Fue citado En la mansión De Donald Trump En Miami Yair Bolsonaro Único tema Empujar Al Brasil A un conflicto Armado Con Venezuela Es el único tema Que tiene con Jair Bolsonaro Y desde Venezuela Lo denunciamos Y le pedimos A los sectores democráticos Humanistas Al pueblo de Brasil Y a las fuerzas militares De Brasil Que detengan Cualquier aventura Cualquier locura De Jair Bolsonaro En coordinación Con Donald Trump Contra Venezuela Bueno si Bolsonaro Es capaz De contratar Un comediante Para que le lance Bananos A los periodistas Para que no le hagan Preguntas Cualquier cosa Cualquier cosa Puede pasar Cualquier cosa En esa mente loca En ese Asesino Confeso En donde Bueno se ha visto Involucrado En donde no le interesó Quemar el Amazonas Para que los terratenientes En Brasil Pudiesen hacer Cualquier tipo De cultivo de soja Etcétera Etcétera Que ha estado Inclusive Vinculado Con el asesinato De Mariel Que es una De la activista De Río de Janeiro Que por ahí dicen Que está vinculado El hijo Etcétera Etcétera Y que inclusive También Pasó Le pasó Creo que fue un No sé si estoy mal Un funcionario De él Que lo agarraron Con un montón De droga En una valija Diplomática Sí Al mejor estilo Del uribismo Y en el otro lado De la acera Por ejemplo ¿Qué pasaría Y es la pregunta Que hay que hacerse Si a un embajador De Venezuela En su finca Ponte tú Cualquier embajador De Venezuela En una finca Que tenga aquí En la colonia Tobar Y a ese señor Le agarran En esa finca Laboratorio De cocaína Aquí cerquita De la colonia Tobar Que queda cerca De La Guaira ¿Verdad? Para bajar A Maiketía Y que el tipo Aparte de tener La cocaína Ahí en la colonia Tobar Tuviese una flecha Para mandar cocaína Por el aeropuerto En Colombia Están pasando Unas cosas Increíbles ¿Verdad? Por ejemplo Ahorita salió También el tema De que ya no es Aida Merlano Sino un señor Que era narcotraficante Que lo mataron En Brasil El Ñeñe Creo que se llamaba A ese personaje También le encontraron Unas grabaciones En donde él decía Que él Bueno Le robó la plata A un político Para comprarle Los votos A Iván Duque Un narcotraficante Que lo asesinaron En Brasil Es para que ustedes Se den cuenta De los personajes Que están detrás De Guaidó Y que es lo que Está señalando El presidente Nicolás Maduro Con todo el conocimiento De causa De inteligencia Etcétera Etcétera Para que hagamos Un llamado De atención De que el día 10 de marzo No es que Guaidó Va a balbucear Pero otros Son los que Van a activar Con el caso Del laboratorio Este de la finca Por eso Que la buscarita Porque yo la había leído Ahí se podía producir 15 kilos De cocaína diaria Claro Así Con mínimo personal 450 kilos De cocaína Y además Quedaba cerca O sea Quedaba cerca De Bogotá Etcétera Y además Que encontraron Hasta vinculaciones Con el Chapo Guzmán El Chapo Guzmán No tenía ni siquiera Que manda la cocaína Por ¿Cómo se llama? Por puerto ¿No? El tipo Un vuelo directo De Colombia A México En el aeropuerto El Dorado Tenía un hangar Para eso Y ese tipo Y ese tipo Embajador Embajador De Venezuela De Colombia En Uruguay En Uruguay También fue De la aeronáutica civil Sí Es que tienen que pasar Por ese cargo Para luego O sea Es el tipo Que está pendiente De los vuelos De las pistas De entregarte El permiso Para que si tú Quieres tener Una pista aérea Para tu aeropuerto Privado Pues la gente De Nagio Que hacía El programa De alerta Aeropuerto Nunca se dio cuenta Que tenían Una alcalde Pendiente del gajo En Nagio Están pendientes De esos documentales De alerta aeropuerto Fronteras Ese es el otro Ese es el nuevo Fronteras Eso lo hicieron A raíz del tema No hermano Las grandes mafias Tienen comprados Aeropuertos Y tienen comprados Y tienen a un presidente Como Álvaro Uribe Con Iván Duque Mira Colombia está en el recho Que no ha destituido El embajador de Uruguay De Colombia Le echaron tierra Al asunto No se habla Un pañito Un pañito Ahí El tipo de No que yo alquile ¿Cómo vas a alquilar Una finca Y no te das cuenta Que en tu finca Están produciendo 15 kilos De cocaína diaria Relajado Estamos hablando Negra Que 15 kilos De cocaína En Estados Unidos Son casi 500 mil dólares Normal Sí Pachil Y que el alquiló Para un emprendimiento Una gente Que estaba ahí Bendecido y afortunado Lo que le faltó Fue llevar Los que alquilaron La finca Y para el programa Este de Tiburonas Y nosotros Queremos ampliar De 15 a 30 Y tal Bendecido y afortunado Emprendedor Laboratorio de cocaína En mi finca Con posibilidad De mandarlo directo Sin ningún tipo De problema Directo a México El Chapo Guzmán Puerta a puerta El Chapo Guzmán Lo recibe Cosas están pasando Y tenemos delivery Y tenemos delivery Pero miren Ustedes saben que Sigue pasando Y bueno Ya estamos ya casi Culminando este programa Ayer se nos pasó Un videito Que encontré Como del año 98 Una carajita Que se encontró Hugo Chávez Y esto fue lo que le dijo Esa niña En esa época Que ya debe tener En esa época Estamos hablando De hace 20 años Y la niña Tenía como 10, 11 años Veamos que fue Lo que le dijo A esta niña A Hugo Chávez En esa época Ya regresamos Me invito a analizar Y nos ayudan Podemos construir Un hermoso país Ahora se nos presenta Una nueva oportunidad De participar Y planificar El desarrollo De nuestra comunidad A través de los consejos locales De planificación pública Con esta nueva estructura Donde todos somos Actores principales Podemos construir Una mejor calidad de vida Para todos Pero todos debemos participar Para hacer cumplir El mandato constitucional Y la ordenanza municipal De parte de ustedes Que da la responsabilidad Y avanzar Miren El dinero es importante El trabajo es importante La salud es importante La política es importante Pero la cultura No es todo Si nosotros No conocemos Ni practicamos La cultura Seguiremos siendo Unos pobres ignorantes Te los digo yo Que soy una niña Presidente Presidente Me habla Nazaret Padrón Tengo 5 años de edad Y me siento muy orgullosa De haber nacido En el mismo año En que nació la revolución En Venezuela En el 99 Por eso Soy chavista De nacimiento Y detentora De este proceso Bonito Que usted lideriza Y por eso Estoy aquí Para agradecerle En nombre De la gran mayoría De la mayoría Por querer impulsar Y finalizar Y finalizar Graduados En la Universidad Bolivariana De Venezuela Misión Sucre Yo siendo aún muy niña Me da mucha tristeza Al ver a un pequeño grupo De venezolanos Que se oponen De manera violenta A todo ese esfuerzo Que usted está haciendo Sin ningún tipo De exclusión A veces A veces siento Que no son venezolanos Y que no les duele El país Yo le quiero pedir A esa gente Que respete Nuestros sueños De tener una patria Bonita Reflexionen Y respeten Nuestros derechos De optar Por un país Sin corrupción Sin terroristas Sin violentos Sin manipuladores Y sin medios De comunicación Que han sido Los principales Centros De laboratorio Mediático No queremos Un país así Queremos una patria Como dice La Santa Biblia Un paraíso terrenal Donde no haya Tristezas Ni dolor Saludos Mi comandante Que Dios Lo bendiga Lo dé mucha fortaleza E ilumine Todo su camino Y cuente Con esta reservista Que lo acompañará Hasta la victoria Siempre Agarra tu yuca José Mapueño Este producto De la escuela Bolivariana Agarre su yuca José Mapueño La escuela Bolivariana Pero presentaciones Un aplauso Para esta niña ¿Vale? Ustedes que están Haciendo allí Vamos a un aplauso Más fuerte El nuevo país La escuela Bolivariana ¡Vámonos! Mira la niña Habla mejor que Guaidó Sí O sea en expresión En oratoria ¿Por qué no hacemos Una campaña Para ver si Esa niña Está por ahí Ya debe tener 25 años En Comaná Una niña de 25 Una niña de 25 años Una niña de 25 años Vamos a pasar ese video Para que lo viralicemos En las redes sociales Porque es un poco El producto De la conciencia Que se viene generando Que después de tanto Que después de tanto Trasegar Después de tanto Martillar en la conciencia Bueno en esa época Se generaron esos efectos Que bueno Que emocionaban a cualquiera De esos niños Que estuvieron ahí Estudiando Que estuvieron en el primer impulso De la revolución bolivariana Y que bueno Que algunos inclusive De repente ahorita Estarán en contra De la revolución bolivariana Producto de algunos errores O de los ataques Más despiadados Que se han hecho En contra de la conciencia Del pueblo O en contra de la dignidad Del pueblo Y que bueno Que da como resultado eso Pero sin embargo Nosotros tenemos que seguir Operando a superar Los conflictos Superar los obstáculos Y poder dar Y poder seguir Con esa línea de Chávez Tenemos la etiqueta La etiqueta es Chávez El Chávez nuestro En ZK Vamos a leer el Twitter Para irnos Señor director C Delgado 30 Dice lo siguiente Chávez es zurda conducta Ver zurda conducta Es ver a Chávez Ejemplo de rebeldía Ustedes son los hijos de Chávez Siempre cumpliendo Con su legado Mírate que te ha quedado El primer lugar En tendencias El día de hoy Arroba Osnel Rodríguez La humildad Del comandante Chávez Seguirá dejando En evidencia Aquellos que se creen Burgueses Apenas con un cargo Y se la dan De princesas Arroba El Willy 77 Hay que ser bien Caraduras Para salir El 10 de marzo A darle apoyo A un sujeto Que se ha robado Los activos De todos los venezolanos Arroba Soremil Chávez Es miles de sonrisas Muchas esperanzas Y sueños Hay que pelear Con las uñas Y dientes Para que su legado Sea una realidad Arroba Xavi Laje Xavi Laje Guaidó Con tanto show mediático Va a quedar Como Bertucci Regalando sopas En las calles Para que le paren bola No Arriba Sur la conducta Nuestro comandante Es invencible Ante la mediocridad De esta oposición Apátrida Venceremos Miren Por ahí hay una información Atención Esto es muy grave De enero a diciembre 2019 Fueron asesinados 820 venezolanos En Colombia Alerta Cancillería Hagamos denuncias En la ONU Sobre este extermino Más de centenar De desaparecidos Pendiente con esto Dice Daniel Quintero Y un saludo A compañeros Colectivos De la Asociación Gran Colombia Doctor Abrilli Plaza Doctor Michael Villega Centro de Nutrición Hipólita Bolívar Su director Licenciado Solalis Araujo Clas Prado María Señor Iván Y al concejal Alexander Aranguren Saludo a todos Los compañeros Que están En sintonía Shirley Está de cumpleaños Compañeros Que trabajan Creo que en Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y bueno Nos tenemos que ir Son las 11 y 51 Nos vemos el próximo jueves ¿No? Sí Recordando que Donde una mujer avanza Ningún hombre retrocede Eso Y el día martes Vamos a estar en la calle 300 reporteros De zurda conducta Contratados Desde esta semana Contratados a todos Les estamos pagando Con petros A todos Y cada uno A través Y aparte Se conseguimos Por ahí Unos cuantos kilos De guayaba Gracias a Inmerca Para regalar Su alcista de guayaba Y el equipo De la guayra Que viene de apoyo A este equipo Comunicacional Nos vamos Chao señor Ugas Chao carabineros Chao Chao Los dejamos con un videito Y nos vamos Chao Hasta luego Niñas Imaginemos Por imaginar Que un grupo De extremistas Islámicos Toman una ciudad En el centro De Bélgica Se atrincheran En el lugar Un ejército Extranjero Entra para apoyarlos Y la llamada Comunidad Internacional Apenas emite Un par de comentarios Murmurados Entre dientes Ah Que el yihadismo Internacional Están trincherado En Amberes Y que el ejército De otro país Entró en territorio Belga Para defenderlo Uy que feo ¿No? Bueno Siguiente pregunta Pues algo así Es lo que está sucediendo En Idlib Siria Con el Estado Islámico Prácticamente extinguido Y las fuerzas De Bashar al-Assad Con el control De casi todo el país ¿Por qué continúa La guerra en Siria? Turquía Por activa Y la Unión Europea Por pasiva Tienen bastante Que decir al respecto El gobierno sirio Con el apoyo de Rusia Ganó el conflicto Que vive el país Desde 2011 Esto no es opinable Es algo que sabe Todo el mundo Incluyendo los derrotados Cada quien Y esto sí es opinable Es libre de gustarle El resultado o no De tener buena O mala opinión De al-Assad Ese es otro tema Pero no puede hacer Como que no se dio Por enterado Y sin embargo Las fuerzas armadas De Turquía Miembro de la OTAN No está de más recordar Están más metidas En territorio sirio Que nunca Y sin ningún disimulo Infantería Vehículos acorazados Tanques Operaciones aéreas El gobierno de Erdogan Presume de matar Soldados sirios En territorio sirio Pero al mismo tiempo Se queja De que soldados sirios Maten a los suyos En el mismo lugar La posibilidad De una guerra total Entre Turquía y Siria Está más cerca Que nunca El acuerdo Que se alcanzó Al noreste del país Entre Rusia Siria y Turquía No se está logrando En Idlib Mientras que en el territorio Que controlaban Las milicias kurdas Se acordó Una franja de seguridad De 30 kilómetros Entre ellos Y la frontera turca Para evitar enfrentamientos Entre ambos El acuerdo de Sochi Para lograr algo similar En Idlib Hace aguas Porque en Idlib Se ocultan muchas cosas Y casi ninguna buena Entre el alrededor De 60 mil militantes armados Que controlan la provincia Se encuentran principalmente Los mismos que Desde el inicio del conflicto Los grandes medios Han presentado Como ese ente misterioso Conocido O mejor dicho Desconocido Como rebeldes O rebeldes moderados En lugar de llamarlos Por sus nombres Reales y googleables Que suenan mucho menos Democracy friendly Por cierto Una actitud Que recuerda A cuando no quieres Presentar a tu pareja Porque de una u otra manera Te sientes avergonzado ¿Cuándo nos presentarás A tu novio, hija? Ya tienes tres años Saliendo con este rebelde moderado Pronto mamá, pronto Es que el pobre Ha estado muy ocupado Exacto Muy ocupado Intentando esconder Que entre los rebeldes Idlib Hay decenas de miles De yihadistas radicales Tanto sirios Como llegados De otros países Si creen que todo esto Es pura propaganda rusa Escuchen a estos Dos voceros oficiales Estadounidenses Um, look Idlib province Is the largest Al-Qaeda safe haven Since 9-11 Idlib province Seems to be A magnet For terrorist groups Uh, all of them Are, uh A nuisance A menace And a threat To the civilians The hundreds Of thousands Of innocent civilians Who are just trying To make it Through the winter And searching for hope For and a will To live and survive The approach By some of our partners To send in Tens of thousands Of tens of thousands Of tons of weapons And looking the other way As these foreign fighters Come into Syria May not have been The best approach And, uh Al-Qaeda Has taken full advantage of it Y por si eso No les bastara Adivinan Dónde se refugiaba El líder del Estado Islámico Al-Baghdadi Abatido a finales de 2019 Exacto En Idlib A pesar de estas Y todas las evidencias Aparecidas en estos Casi 10 años de guerra Turquía se niega A abandonar a los combatientes Por los que apostó al inicio Aunque estos Se hayan amalgamado Tanto con el yihadismo Que hoy ya sea Casi imposible Distinguir unos de otros Algunos analistas Dicen que la actual escalada Y la crisis de refugiados Podría evitarse Si el gobierno sirio Y sus aliados rusos Dejaran de hostigar A los extremistas Parapetados en Idlib Que se niegan a rendirse Y entregar su armamento Pero ¿Qué país permitiría Que esa especie De Dream Team Del yihadismo Ocupara una superficie Casi cuatro veces superior Al área del condado Del Gran Londres Dentro de sus fronteras? ¿Por qué tendría que hacerlo Siria? La situación para Turquía Tampoco es alentadora Decenas de soldados turcos Muertos en estas semanas Y cuatro millones De refugiados sirios En su territorio Y contando Desplazados allí Durante todos estos años El presidente turco Abrió las fronteras Para dejar que miles Y miles de refugiados Crucen hacia Occidente Y así Presionar a la Unión Europea Para que de alguna forma Se ponga de su parte Pero la Unión Europea Está en una posición Muy incómoda Porque tiene que elegir Entre admitir Que Al-Assad Ganó la partida en Siria Volver a tratar con él Como en viejos tiempos No tan lejanos Y colaborar En la pacificación del país O seguir intentando Dilatar lo inevitable Que la olla podrida De Idlib Termine estallando Dejando a la vista Del mundo entero A quienes Por activa Por pasiva Consciente o inconscientemente Por ingenuidad O por mal cálculo político Apoyaron durante El conflicto sirio Es decir Al mismo tipo De rebeldes moderados Como los que lanzaron Camiones contra la multitud En la Rambla de Barcelona Acribillaron a decenas De personas En la Sala Bataclan de París O se inmolaron En un concierto Para adolescentes En Manchester Ni más Ni menos